HCH Policial Buenas tardes, a continuación le detallamos un amplio resumen policial de los hechos ocurridos durante este sábado a nivel nacional. Al momento que distribuía estupefacientes, un supuesto integrante activo de la Mara Salvatrucha fue arrestado por la Policía Nacional con sede en la zona norte del país. Se trata de un sujeto conocido en el mundo criminal con el alias de Elfresa. Según investigaciones, es uno de los encargados de la venta y distribución de drogas. Al momento del arresto, se le encontró en posesión de la siguiente evidencia. 14 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior hierbas secas supuesta marihuana tipo tiburón. 42 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior hierbas secas supuesta marihuana tipo manzanilla. 25 envoltorios conteniendo piedras secas supuesta crack. 430 lempidas en efectivo en diferentes denominaciones. Este sujeto fue puesto ante las autoridades competentes junto a la evidencia para que responda por ese delito. Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la calle principal de la Colonia Villanueva, en la capital, donde el conductor de una motocicleta fue embestido por el chofer de un vehículo pick-up, resultando herido de gravedad. De inmediato fue llevado hacia un centro asistencial en la capital. Hasta el lugar llegaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para deducir responsabilidades. Mediante vigilancia realizada en el caserío Las Casitas San Rafael Jesús de Otoro, Intibucam, por orden de un fiscal competente se le dio detención a un ciudadano de 47 años, originario y residente en el caserío Las Casitas de Jesús de Otoro y de oficio agricultor. Él fue capturado tras investigaciones realizadas por los agentes policiales, luego de ser acusado formalmente por la Comisión de Delito de Violación Especial en perjuicio de una menor de edad. Bárbaros, atado de pies y manos, torturado y ejecutado, fue encontrado el cuerpo de un hombre en una calle de tierra con jurisdicción en el Valle de Amarateca, quien vestía un pantalón de color negro y camisa formal del mismo color, sin zapatos. Al lado del cuerpo, los sicarios le dejaron un rótulo que decía por sapo. Hasta el momento se desconoce la identidad. Con la edición de Jeffrey Moncada para HCH Noticias, Jocelyn Flores. HCH Policial